La Tierra ha alcanzado su velocidad mínima. Además, China realiza su primer caminata espacial. Y también, ¿cómo y dónde ver el cometa Finley? Soy René Baldo. Bienvenidos sean a un nuevo video. Iniciamos con esto que ocurrió en la tarde de este pasado lunes 5 de julio, cuando la Tierra alcanzó su velocidad mínima. ¿De qué estoy hablando? ¿Acaso la Tierra se está frenando? Aquí te platico todos los detalles. La tarde del pasado lunes 5 de julio, la Tierra alcanzó su velocidad mínima en su giro alrededor del Sol. ¿Pero por qué ocurre esto o a qué se debe? Nuestro planeta atravesó el punto más alejado del Sol en su órbita, alcanzando su velocidad mínima, un fenómeno astronómico que se conoce como afelio y que anualmente se experimenta entre el 2 y el 7 de julio. El mayor momento de la separación ocurrió aproximadamente a las 5 de la tarde con 6 minutos hora del centro de México, que para ese entonces la Tierra y el Sol se encontraban a 152.100.533 kilómetros, unos 5 millones de kilómetros más que en el Perihelio, ocasión en la cual el planeta alcanza su velocidad máxima de aproximadamente 110.700 kilómetros por hora. Este fenómeno ocurrió el pasado 2 de enero de 2021. Comúnmente la Tierra gira alrededor del Sol describiendo una órbita elíptica de 930 millones de kilómetros a una velocidad media de 107.280 kilómetros por hora, lo que hace recorrer la distancia en 365 días con casi 6 horas y que de ahí cada 4 años se cuente un año bisiesto. Este pasado 5 de julio, la Tierra giró a una velocidad máxima aproximada de 103.536 kilómetros por hora. Más de 7 kilómetros por hora de diferencia. Y aunque esto es algo que ocurre cada año, pues muchos no están enterados cuando esto sucede. Y algunos otros también llegan a confundirlo pensando que si estamos más alejados del Sol, esto tendrá repercusiones en el clima, en la temperatura. Y no, no es así, ya que la temperatura de la Tierra no se mide con la distancia al Sol, sino con el eje de la Tierra y es por eso que también existen las estaciones del año. Así que la diferencia entre estar más cerca en el Perihelio o en esta ocasión, que fue cuando estuvimos más alejados y que giró a su velocidad mínima, no afecta en nada con las cuestiones climáticas. Y tal vez muchos no sepan, pero la Estación Espacial Internacional no es la única que orbita la Tierra. También se encuentra una del país China, la cual inclusive ya tuvieron su primer caminata espacial, como la que ocurrió hace un par de semanas que les presenté un video. Y ahora, bueno, China lo ha hecho con astronautas de su país. Y aquí están las imágenes. Dos astronautas de China completaron con éxito el domingo pasado la primera caminata espacial de la nueva estación espacial de su país que orbita nuestro planeta. Tres astronautas de origen chino fueron lanzados al espacio en el mes de junio y atracaron en la estación Tiangong, donde estarán aproximadamente tres meses. Dos de ellos salieron de la cabina principal la mañana del domingo pasado 4 de julio para realizar una caminata de aproximadamente siete horas. La Agencia Espacial China comentó lo siguiente. El regreso a salvo de los astronautas Liu Boming y Tang Hongbo al módulo central Tianhe marca el completo éxito de la primera caminata espacial en la estación espacial de nuestro país. Esta caminata tuvo como misión elevar la cámara panorámica fuera del módulo central Tianhe y también verificar la capacidad de transferencia del brazo robótico que utilizarán para transferir módulos alrededor de la estación. En las imágenes compartidas desde la cabina, se escucha decir al astronauta Liu las siguientes palabras. Oh, es tan hermoso estar aquí afuera. Las imágenes de televisión mostraron a los astronautas cuando se ponían los trajes y realizaban evaluaciones médicas en preparación para esta caminata. Y vaya que China le está comiendo el mandado a Estados Unidos en muchos ámbitos, en este, en el aeroespacial, por ejemplo. Y es que con esta nueva estación espacial también revelaron que tienen 11 próximos lanzamientos espaciales. Y, por ejemplo, la Estación Espacial Internacional, pues, según tiene fecha de vigencia hasta el 2024, aunque la NASA ha dicho que podría estar en órbita hasta el 2028. Así que ya veremos en esta carrera quién es el que pone nuevamente al humano en la luna o a la primer mujer en la luna o al primer humano en el planeta Marte, ya que es una competencia bastante dura entre Estados Unidos, Rusia, China y también los Emiratos Árabes Unidos que se están poniendo bastante inteligentes y competentes en esta cuestión aeroespacial. Y hablando del espacio, pero de otras noticias, de fenómenos naturales, hace un par de días les platicaba que acababan de descubrir el cometa más grande jamás visto por el humano. Y ahora tendremos la oportunidad de poder presenciar un evento astronómico el próximo 7 de julio, donde el cometa Finley será visto desde ciertos puntos del planeta, incluido México, para la gente que está aquí en México, y también en otras partes de Centro y Latinoamérica. El 7 de julio, el cometa Finley alcanzará su punto más luminoso y cercano a la Tierra. Se podrá ver en México entre las 5 y 6.5 de la mañana y su punto máximo será a las 6.4. La última vez que se le vio a este cometa fue en el año 2014. Finley podrá ser visto con la ayuda de un telescopio pequeño y de acuerdo con el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. Por la hora de su aparición, la luna estará muy cerca de su fase nueva, por lo que la luz en la bóveda celeste será menor y esto no será un obstáculo para lograr ver el cometa. Este fue descubierto por William Henry Finley en 1886. Así que si eres un fanático de la astronomía, esta es una gran oportunidad. Este próximo 7 de julio entre las 5 y 6.5 de la mañana, hora del Centro de México. Si estás en algún otro punto, pues nada más haces el cambio de horario. Pero, pues es una gran oportunidad. Si tienes los instrumentos, si tienes un telescopio, pues no te lo pierdas. Y si no, pues intentaré para el próximo video recabar las mejores imágenes que hayan compartido fanáticos o profesionales también a través de el internet. Y así finalizamos un video más. Pero no sin antes leer sus comentarios del anterior video. Gracias por escribir a través de Instagram, de Facebook y de YouTube. Gracias a la gente en Instagram. Saludos para Gaby Villa que dice, René, saludos desde Bogotá, Colombia. Tus videos son los mejores, están muy bien desarrollados y con tu voz quedan espectaculares. Gracias Gaby, aprecio mucho tu mensaje y te envío un gran saludo hasta Colombia. También para Alexin21. Para Yolima R, gracias por tu comentario, lo aprecio. También para Valeria Pugli que dice, muy buenos videos, René. Saludos desde Argentina. Les enviamos un gran abrazo desde México. También para Alan San Juan Hernández, gracias por tu comentario. También para iPhone Sudamérica, dice, excelente trabajo amigo René. Muchas gracias, no dejo su nombre, pero muchas gracias. También para Omar, Leomar Noriega que siempre está al pendiente de los videos y comentando. Muchas gracias, aprecio que estés ahí, que te gusten los videos. También para John Paul 1978 123 que dice, un saludo grande desde Cali. Colombia, éxito, mil bendiciones y siempre para adelante. Gracias John Paul. Igualmente, bueno, Javier Villegas es su nombre. Es que comúnmente leo los mensajes y aparecen con el usuario, como con el arroba, el usuario que creas y no el nombre normal. Pero bueno, también saludos para Beato Gabriel que dice, saludos. Saludos también para la gente que está en YouTube, dice Ramiro Ruiz. Saludos desde Ecuador, gran trabajo amigo René Baldo. Sigue siendo el mismo, nunca cambies tu manera de hacer videos. Gracias Ramiro Ruiz. Aquí estamos continuando haciendo más videos y más canales. Así que espero que les gusten. También su mensaje dice, porfa, realiza un video acerca del planeta 9, el tal Nibiru. Ya tengo un video sobre eso, lo puedes encontrar en Atrapados en el Tiempo. Escribe planeta 9, Atrapados en el Tiempo y estoy seguro que ahí te va a aparecer o voy a intentar dejar el link abajo de este video. Nuevos canales, sí, también está un canal nuevo que se llama Rocket MX, en donde van a encontrar otro tipo de contenido, pero que estoy seguro que les va a gustar para entretenerse, para que se la pasen bien, para que si están a punto de dormir, si están distraídos y quieren perder el tiempo en algo entretenido, pues pueden entrar a este canal que estoy seguro que les va a encantar. Que lo hago en compañía de mi amigo Edson Aguirre, que también es un gran locutor y que estoy seguro que les va a gustar lo que estamos haciendo en ese canal. Así que búsquenlo como Rocket MX o en el Telegram. Ahí también voy a compartir los links de los videos para que entren y nunca se pierdan el contenido si es que las plataformas no les notifican. Por último, vamos a enviar un saludo para Milu. Milu, hola René, qué interesantes tus videos. Me quedé pensando en los dientes. Saludos mi querido René desde Montreal, Canadá. Gracias al del video pasado, que te ponían imanes. Y alguien comentó, ¿y cómo voy a bostezar? Y tiene toda la razón. Porque en aquel video les platicaba que era un dispositivo para que supuestamente te basaras en una dieta líquida y no pudieras masticar, entonces te ponen como unos imanes en los dientes. Vayan a ver el video para que entiendan de lo que estoy hablando, pero sí, alguien me comentó, ¿y cómo voy a bostezar? Y tiene toda la razón. Sin más me despido, que tengan un excelente día, nos vemos en la próxima. Mi nombre es René Baldo y que tengan un feliz día. Bye, bye.